Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor Hugo. Gracias por estar ahí y sobre todo porque el día de hoy estamos de cumpleaños. ¿Quién está cumpliendo años? Estamos viendo a través de la portada de un disco a la gran tormenta, la gran cantante argentina Liliana Maturano está al de cumpleaños hoy quince de diciembre del año dos mil veintiuno. Está cumpliendo sesenta y nueve años. Nuestros saludos extensivos por este gran día, bonito día en la cual está de cumpleaños. Ya hemos visto en videos anteriores toda su discografía que tenemos en formato de vinilo y que puedes revisar en los archivos en los que hemos visto portadas, contraportadas y claro la relación de canciones. Siempre en eternos recuerdos a gran cantante a través de este formato de vinilo y claro ella sigue vigente, realizó grandes presentaciones en diversos países, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Centroamérica, en Estados Unidos, parte de Europa. Ha participado también en diversos shows, en conciertos, en películas también y tiene editado muchos trabajos discográficos como podemos ver en este caso con su primer disco, Tormenta. Este disco es editado, bueno, que tenemos la edición uruguaya, pero vamos a seguir mostrando otras portadas. Luego tenemos este otro disco, este disco fue editado en Perú, de donde estamos transmitiendo, Tormenta, bonita. Luego tenemos el disco Amantes Eternos, este disco fue editado en Argentina por el sello Microphone. Continuamos con Tormenta, palabras para un hombre. También este disco es la edición argentina. Continuamos con Tormenta, es toda tuya. De ahí proseguimos, también con otro disco que hemos mostrado, en este caso es la edición hecha en Uruguay. A ver, vamos a ver, a veces hay ciertas diferencias de una portada con otra, pero también, mejor dicho, en este caso, la contraportada. A ver, con el sello uruguayo tenemos que una es más clara, la edición uruguaya y la edición peruana. Es un poco más oscura y editada por el sello FTA, fabricantes técnicos asociados, que era la filia de la RCA Víctor en Perú. Este disco, el otro, fue distribuido por el sello APSA. Pasamos con Adiós Chico de mi Barrio. Adiós Chico de mi Barrio. El disco que mostramos es la edición hecha en Chile. En Chile, tiene esta contraportada. Y la edición argentina, vamos a ver, también es la misma. Es la misma, no varía, solamente varía un poco lo que es el logo. El disco es igual. Pasamos ahora con Tormenta, como una chica y un muchacho. La edición hecha en Argentina. Y tenemos la edición peruana. La contraportada es igual en ambos. Lo que varía, bueno, claro, agregar el sello por el cual salió, en el caso de Perú, fue por el sello FTA. Pasamos ahora con el siguiente, la siguiente portada, Tormenta. El disco fue editado en Argentina. Tormenta, si fuera como ayer. En este caso, el disco fue editado en Uruguay. Tenemos Tormenta, Confidencias de una mujer. Acá, si tenemos la edición también peruana, aquí sí hay una gran diferencia. En la contraportada del disco argentino, tenemos ahí una foto de Tormenta, de esa manera. Y en la edición peruana, por el sello DISA, salió otra foto de ella. Claro, la relación de canciones son las mismas. Y bueno, aquí se proporcionaba otros artistas como Juan Antonio, Sonia Rivas y Katunga. El disco del año 1981. En el caso de Argentina, el micrófono y edición peruana, salió por bajo el sello Info PESA, refiere. También Tormenta, los éxitos de ayer y hoy. Este es un disco recopilatorio. Tenemos la edición peruana, que es la portada peruana. Y tenemos la edición boliviana, que es la edición boliviana y la edición peruana. En cada caso, bueno, la portada y la contraportada es igual. Lo que varía un poco es la tonalidad, un poco más claro, la edición peruana un poco más oscura. Pasamos con Tormenta, para siempre, por siempre y para siempre. En el disco continuamos con Tormenta, Fiesta en el Universo. Seguimos con Tormenta, Amor de Mujer, también editado en Argentina. Continuamos con La Personalidad de Tormenta, editado también en Argentina. Y culminamos esta recopilación de discos, de portadas de discos con Tormenta, Aquellos Fueron los Días. Así es, amigos. Bueno, estás invitado a ver los videos anteriores que ya hemos realizado, donde hemos descrito portadas, transportadas, contraportadas, y claro, la relación de canciones. Estás invitado a verlos aquí en el canal Víctor Uae. Por parte mía, muy agradecido por llegar hasta este punto. También deseamos un feliz cumpleaños. Renovamos siempre ese saludo extensivo a la gran cantante, a Liliana. Un saludo extensivo y que tengas un bonito día. Y saludos a todos los fans de Tormenta. Mi nombre es Víctor Hugo y me voy despidiendo. Y será hasta el próximo video, en la cual también vamos a mostrar la colección que tenemos en disco compacto. Muchas gracias y será hasta la próxima. Chao, cuídense. 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 Gracias.